Bastante difícil, la verdad es que no me hizo ninguna invitación así, vente, eres un medallista olímpico, somos una universidad deportiva, vente para acá. Tuve que participar por ese lugar como tantos mexicanos, como tantos extranjeros y americanos lo tienen que hacer. Es una generación de 450 personas y aplican alrededor de 8000, 9000, 10000 estudiantes, estamos hablando de que es el 5% de aceptación. La medalla siempre ha sido un logro compartido, tanto de entrenadores, amigos, compañeros de entrenamiento o mi familia, pero también de ellos, porque también ellos estuvieron ahí en la línea de fuego, ellos estuvieron ahí al pie del cañón. New Balance es uno de los patrocinadores más importantes que tengo, porque ellos creyeron en mí antes de que hubiera cualquier tipo de resultado, mucho antes de Juegos Panamericanos e incluso estar calificado a Juegos Olímpicos. Ellos creyeron en mí después de haber ganado dos medallas de oro en Juegos Centroamericanos. Quería despedirme de ellos de una forma muy, muy calurosa, de una forma, yo creo que pocas veces se ha visto a un medallista olímpico hacer una entrega de este estilo y es simbólico porque ellos al final estuvieron ahí para mí y es algo recíproco, yo también estoy ahí para ellos.